Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Usain Bolt, un atleta muy reconocido. Vamos a hablar todo lo que debes saber sobre este personaje, esto es Top Planet. Comenzando con el video, vamos a hablar sobre un deportista muy reconocido, este es Usain Bolt. Usain Bolt es un atleta de nacionalidad jamaicana, que nació el 21 de agosto de 1986. Usain Bolt tiene una altura promedio de 1,95 metros y un peso de 89 kilogramos. Después de conocer a Usain Bolt, vamos a ver cuáles fueron sus récords mundiales. Usain Bolt posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevos 4x100 con el equipo jamaicano. Usain Bolt es uno de los 7 atletas que en la historia ha ganado más títulos en las categorías juveniles, junior y absoluta en las competencias de atletismo. Uno de sus logros más importantes fue en el campeonato mundial junior de 2002, donde este obtuvo una medalla de oro en los 200 metros lisos, pues se convirtió en el ganador más joven de la historia en este dicho evento. En el 2004, en los Juegos de Carly Fla, fue el primer velocista en la categoría junior en correr por debajo de los 20 segundos en los 200 metros, con una marca de 19.93 segundos. En el año del 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100 metros lisos, con un tiempo de 9.72 segundos. En el año de 2009, Usain Bolt rompió sus propios récords absolutos. En la prueba de 100 metros lisos consiguió un tiempo de 9.58 segundos. Y en la prueba de 200 metros lisos obtuvo un tiempo de 19.19 segundos, respectivamente durante el campeonato mundial de Berlín. En los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, el 11 de agosto estableció un nuevo récord mundial en el relevo de 4 por 100, con un registro de 36.84 segundos. En los campeonatos del mundo de 2013 y 2015, conquistó 3 medallas de oro en cada una. Las que sumadas a las 5 conquistadas en 2009 y 2011, se lo consagró como el mayor ganador en la historia del dicho evento, con 11 medallas de oro. Otros logros de Usain Bolt fueron establecidos en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, al agenciarse por tercera ocasión 3 medallas de oro. Pero dicho evento fue malogrado, por el retiro de la medalla dorada en la prueba de relevos 4 por 100 en el 2008, al comprobarse que uno de los integrantes del equipo había fallado en una prueba de dopaje. Usain Bolt al terminar su carrera como atleta, obtuvo 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Después de su retirada como atleta, intentó forjarse en una carrera en el mundo del fútbol. Pues en agosto de 2018, estuvo a prueba en el equipo de reserva de los central Coas Marines de la Liga de Australia. Pero no llegó a un acuerdo sobre el contrato y 6 meses después, anunció su retirada. Usain Bolt es el humano más rápido del mundo en la actualidad. Ya que este reconocido deportista puede correr a 42 kilómetros por hora, incluso algunas calles tienen límites de velocidad más bajos que este. Pues actualmente Usain Bolt mantiene el récord de los 100 metros de carrera, establecido en 9,58 segundos. Si te gustó esta información no olvides suscribirte a mi canal, esto ha sido Top Planet.